Hola amigos, hoy os traigo este proyector, está basado en Android, y bueno, pues tiene bastantes salidas, entradas, tenemos componentes, tenemos audio-video, tenemos VGA, dos HDMI, entrada de televisión y dos USBs. Además en la parte superior tenemos todo lo que es la botonera, además también incluye el mando a distancia, y yo pues le he puesto un ratón y un teclado, o el teclado este también va con touch, para poder utilizar todas las particularidades del aparato. La verdad que va genial, o sea, es un Android, un 6.0.1 metido en un proyector, con todo lo que se puede hacer en Android, más con todo lo que tú le puedes ir añadiendo en base a las entradas que tiene. El audio es bueno, es fuerte, no está mal, se puede mejorar, pues sacando con el audio-video, sacando unos altavoces externos, y el vídeo pues va realmente a HD, aunque la reproducción, la nativa es a 720p, pero reproduce perfectamente en 1080p a 60 frames por segundo, y muy bien, la verdad que va fantástico. Lo único que es un poquito grandote, en la parte delantera tenemos lo que es el foco, tiene también su tapón, tenemos la regulación de la nitidez y lo que es la Keystone para regular lo que es el ángulo. Por lo demás, todo perfecto. Además, también incluye, pues, el audio-video, un trapito para limpiar la lente, unos tornillos, pues si queremos ponerlo en algún soporte, para cambiar el tema también de la lente, además también de las instrucciones y garantías normales que se suelen incluir en estos aparatos. En cuanto a ruido, es el que estáis escuchando, no hay otro, es el ruido que hace, porque simplemente es el ventilador que va enfriando el interior, no es un ruido excesivo, ni molesta tampoco a la hora de escuchar las películas o el fútbol o lo que quieras poner. Os pondré ahora unos vídeos para que veáis cómo se ve la calidad y cómo se escucha. Y vamos, viéndolo. ¡Ahora creía que iríamos! ¡Ostras, eh! ¡Hazme una cámara! ¡Explica! ¡Los vemos de nuevo! Los héroes son ilegales. ¡Luchamos contra los malos! ¡Cállate mi bella! ¡Es lo que pide mi carácter! No decimos que no. No dijo uno en la tele. Un pez gordo contacto con mi hija. ¿Quiere hablar de movidas de... Hablo de un columpio. Sí, escuchaste bien. El detalle es que este se encuentra al borde de un acantilado a 300 metros de altura. Y la experiencia de volar por los aires es literal. También una de las atracciones que más llama la atención es este puente. El cual puedes atravesar caminando. Solo ten en cuenta que podrías caer unos 200 metros al vacío. Número 3. Ferrari Board. Alcanza una velocidad de 240 kilómetros por hora. Siendo además la más rápida del mundo. Y cuenta con un trayecto de 2 kilómetros. Aquí puedes manejar un Ferrari a toda velocidad. Bueno, si os ha gustado este vídeo, os ha gustado el aparato. Ya sabéis, se puede comprar en Amazon. Os pongo en la parte inferior del vídeo el enlace. Si os ha gustado, suscribiros, darle a like. Seguidnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Google+. Y como no, como siempre, en la web buscandochollosofertas.es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!